Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del Marverly Razón del mes de noviembre y vamos con el vídeo. Bueno, decir que lo ha organizado Madrid Books o Madrid, bueno, María Ángeles, os dejaré el link a su canal y el vídeo aquí debajo en la cajita de descripción y consiste en varias premisas que te van dando puntos y por cada premisa tienes que leer un libro y no se pueden repetir, es decir, no se pueden utilizar de una categoría para otra. Ahora, yo he cogido poquitos, creo que son unos ocho libros, aunque categorías hay unas veinte. Bueno, hay una categoría, voy a ver por qué lo he apuntado aquí, que es Iron Man 1, que sería una primera parte y yo he escogido Rojo de Carlos Sisi, que creo que es una trilogía, si no me equivoco, de vampiros, más bien de una vampireza, como podéis ver aquí. También hay otra categoría, que es el Capitán América, el primer vengador, libro con una sola persona en la portada y he escogido Farahead 451 de Ray Bradbury, ya que veis ahí que hay solo una persona en la portada. También en la categoría de Hulk, libro no muy conocido, he escogido Sombras en la noche de San Juan de María Menéndez Ponte, que yo por lo menos no lo conocía de antes. También en la categoría de Iron Man 2, un libro que sea continuación, el tomo número 2, de besos, canciones y trocitos de carne, que es Diez Irae, de César Pérez Gellida. En la categoría de los vengadores, que es un libro recomendado por un amigo, he escogido este, que me lo ha dejado una amiga, Las Tampas de la Seducción, Johanna Linsay, más no es muy gordo, creo que tiene las 300 y poco páginas, ronda, son las 350. También en la categoría Iron Man 3, es el final de una saga, y he escogido el final de una biología, que es La Madre, la segunda parte de La Viuda, de Fiona Martin, y a ver si así voy terminando sagas. También está la categoría Thor, el mundo oscuro, que es un libro con colores oscuros en la portada, y he escogido Cry Wolf, de Patricia Briggs, ya que la portada es prácticamente negra, por así decirlo entera, excepto unos ojos de lobo y poquito más en las letras. Luego está la categoría Guardianes de la Galaxia, un libro muy hypeado, que es Olvídate del resto, de Manu Carvajo, que es muy hypeado, por lo menos lo fue en el Celsius, y le tengo muchísimas ganas. Y por último, para el Malver Luis Azón, está la categoría Guardianes de la Galaxia 2, que es otro libro muy hypeado, que es Historias de Miedo para Contraria la Oscuridad, el libro en el que se basó la película de Guillermo del Toro, que lo estoy deseando leer, y además viene ilustrado, como podéis ver ahí, le tengo muchísimas ganas. Y bueno, hasta aquí mi TBR, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.